Han llegado los spoilers del capítulo 254 de Jujutsu Kaisen, ahora conocemos la verdadera habilidad del hechicero más fuerte de primer grado, Kuka Suave, digo Kusakabe. Vamos a comenzar hablando acerca de esta nueva entrega de la obra de Giga Butami. Desde hace dos semanas estuvimos expectantes de lo que ocurriría con el hechicero de primer grado, Kusakabe, una vez se menciona que él es el hechicero más fuerte por parte de Kentonanami y nada más y nada menos que Satoru Goyo. Acá descubrimos las verdaderas habilidades de Kusakabe que no lo hace nada mal al momento de enfrentarse en un uno contra uno contra su cuna, y es que Kuka Suave logra utilizar de buena manera su dominio simple, el cual tiene como habilidad cortar lo que esté cerca de él, simplemente eso, siendo muy similar a la definición de legítima defensa. La legítima defensa es algo legal en el derecho, en las leyes, es que tú tienes el derecho de defenderte de un ataque peligroso e inminente. En este caso, Kuka Suave puede cortar todo lo que esté dentro de su rango de movimiento, sin importar lo que fuese, de esta manera logra hacerle daño a su cuna, y también termina por representar cómo era el dominio simple de Hiburuma. En Jujutsu Kaisen se explica que los dominios simples, como el de Hiburuma, de obligar a sus rivales a pasar por un juicio legal, son de suma importancia. Eso también es una idea acerca del poder domesticador de lo pequeño. El poder domesticador de lo pequeño lo podemos ver en los elementos de la naturaleza. Cuando llueve, el sol desaparece, pero porque hay partículas de agua que están en el cielo y que están prontas a caer para alimentar a la tierra. El sol es el astro rey, el origen de la vida, y aún así es opacado, o no lo vemos, por este proceso del agua dentro de nuestro planeta. El agua son células muy pequeñas, es H2O, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y aún así logra cubrir al enorme astro rey que es el sol. Eso también nos habla acerca de la teoría del caos, que la naturaleza es perfecta, es decir, que hasta el más mínimo detalle está ahí por algo. En este caso, el dominio simple de Kusakabe logra ser de suma importancia para enfrentarse a su cuna, ya que no tiene restricciones como por ejemplo el dominio de Miwa que le impide mover los pies, la útil de Miwa, la más fuerte Miwa. Así que por esa parte, Kusakabe lo hace bastante bien y representa muchas de las ideas previas del mangaka. Obviamente no dura tanto, ya que su cuna logra papearlo con un corte y también demuestra sus intenciones de utilizar el corte que divide al mundo. Sin embargo, Kuka Suave logra detener este corte que divide al mundo y no solo eso, puede volver a pegar su espada las veces que sean. Pero eso no importa, aún así es derrotado hasta Ui Ui al momento de ir a por su cuerpo, es fastidiado por su cuna que dice que ya está harto de que se lleve como ambulancia a todos con Kirara. Así como lo había hecho con el cuerpo de Hiburuma y también con Yuto Kotsu desde el capítulo 252, cuando su cuna le da un ataque fuertísimo y lo deja fuera de combate. Este capítulo 254 termina con el regreso de Migeru-chan, el sensei africano de Yuto Kotsu, pues cuando desaparece y se va a entrenar con este profesor buena onda que es amigo de Satoru Goyo. Pues bueno, este mes no volvió Satoru Goyo, pero llegó este pibe buena onda de África que era amigo de Satoru Goyo, Migeru-chan. Aquellos que hayan visto la película de Jujutsu Kaisen Zero, pues aparece un momento en este incidente de Navidad y Satoru Goyo le da la oportunidad de vivir. Por lo cual es de suma importancia y es otro detalle que nos lleva a la obra piloto, como lo había sido Maki y Yuto Kotsu que recientemente se han enfrentado a su cuna. Pues bien, tenemos a Migeru-chan que ahora va a tomar el relevo de Kuka Suave como el nuevo crack. ¿Quién sigue? ¿Miwa? Hay que saber nuestras apuestas, de verdad, yo creo que Miwa se está postulando para papear a su cuna. Pero ese es el resumen de la idea del capítulo 254, el dominio simple de Kuka Suave no es nada para subestimar y esta es una idea muy importante. Ya habíamos visto a los que tenían este dominio simple con el sumo, hay que recordar que Maki simula unas mil partidas de sumo y este tipo también tenía un dominio simple que simplemente obligaba a su rival a entrar en este combate de sumo y simularlo las veces que sean con una suerte de máquina o habitación del tiempo como la de Dragon Ball. Dentro de ese dominio simple pasaban mucho tiempo, daba la oportunidad de tener muchos duelos y así la persona subía su nivel como fue el caso de Maki. Los dominios simples son importantes, representan esta idea de la teoría del caos que dice que hasta el aleteo de una mariposa puede crear un tifón del otro lado del mundo. Eso quiere decir que este más mínimo detalle puede hacer una gran y tremenda diferencia como lo fue Kuka Suave y seguramente lo va a hacer Migeru-chan. Suscríbete y nos vemos muy pronto con más Jujutsu Kaisen.